Hola, buenos días, mi nombre es Adrián Acuardo de Terecollege, este es el informe diario para el día viernes 6 de noviembre de 2009. Comenzamos como lo hacemos habitualmente con el par euro dólar que cotiza en este momento a 1.4880, con tendencia al sistema gráfico de 4 horas, hay una figura clara de continuación de tendencia, pero bueno, por supuesto habrá que esperar su confirmación con el quiebre de la primera zona de resistencia soria que presenta en 1.4910, 1.4915, que ha sido una serie de tres máximos que tocó esta semana, y por encima del cual se ubica 1.4935 y 1.4980, dirección bajista, el primer soporte se ubica en 1.4840, seguido de 1.4805, 1.4810, tal vez ahí donde estamos marcando es más válido, y 1.4670, seguido de 1.4730, pero realmente muy lejos del nivel actual, teniendo en cuenta que hay un informe muy importante en el medio. La libra esterlina está cotizando frente al dólar a 1.6604, también con tendencia al sistema en el gráfico de 4 horas, y con una figura similar al euro dólar, tal vez un poco más atenuada, con un primer objetivo en el máximo del día hasta el momento, en 1.6635, seguido de 1.6690 y 1.6740. En dirección a la baja tenemos los primeros soportes en las zonas de 1.6560, vamos a marcarlo en el gráfico, más abajo en 1.6520 y 1.6460, seguido de 1.6420. En cuanto al dólar yen, está cotizando a 90.65 en este momento, con tendencia bajista al gráfico de 4 horas, y con un primer soporte en la zona de 90.25, al cual sigue, quebrada esa línea de tendencia alcista que estamos viendo, la zona de 89.95 y 89.40. Las zonas de resistencia se ubican en 90.65 de precio actual, 91.05 y 91.35. El dólar canadiense cotizando a 1.0662, frente al dólar con tendencia alcista gráfico de 4 horas, y con objetivos en 1.0690, 1.0715, muy lateralizado el par en estas últimas horas, tal vez en los últimos días, inclusive toda esta semana, tuvo un rango de precios bastante angosto, muy por debajo de lo que suele ofrecer este par de monedas, y donde encuentra en este momento una zona de congestión en la unión o el cruce de medias móviles exponenciales de 60 y 200 periodos. Los soportes a tomar en cuenta se ubican hoy en 1.0620, 1.0615 y 1.0590, seguido de 1.0545. El petróleo cotizando apenas por debajo de los 80 dólares, con tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas, y con objetivos en 80.50, 81.20 y 82, y soportes en 78.90 y 77.70. El oro, nuevamente buscando máximos históricos, ya esta semana tuvo 3 de ellos, y se encamina a uno nuevo, está cotizando en este momento a 1.093 dólares por onza, antes de la apertura de la sesión americana. El primer objetivo, teniendo en cuenta que el gráfico de 4 horas se ubica con tendencia alcista, lo tiene en 1.105 dólares por onza, seguido de 1.118, a través de algunas mediciones tomadas con Fibonacci invertido. El dólar australiano, por último, cotiza 0.9160, con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas, y superando la primera zona de resistencia, que es casi inmediata, el 0.9170, tiene objetivos en 0.9205 y 0.9270 de máxima para lo que queda del día. En dirección a la baja, 0.9120 y 0.9080 son los soportes a considerar. Tengan todos muy buena jornada de operaciones, muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias!